Las tres, la demonia, la diabla y yo, el cartel de las babies Tú estás chucky, cara linda, a veces media puti Tu gato te dejo, sale la disco Cabrón, qué rookie Fuente en cuatro, maneja la nalga Tengo tanto estilo y tú tienes flow Te gusta la electrónica, mi amor Me dice, bueno, no, yo, amor Pero no logro entenderte Hablamos con esta doctor Yo también quiero conocerte No hay calor, solo díselo, díselo Vamos para la discoteca, que invito yo Traigo el amor y yo lo aprendo Estoy mojada, hay calor Lo tengo fácil, no dicen que no Vamos para la discoteca, teca, teca Traigo el amor No se habla de Bruno Llevo al ver a Bruno balbuceando y tropezando Siempre lo recuerdo murmurando y farfullando Su sonido es como la arena al resbalar Raro el don de ir visualizando Deja a la abuela como todos temblando Enfrentando profecías sin interpretar Quieres tú intentar Terror en su faz Ratas por detrás Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerite y te levite Dale pa' le escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Que aquí no va a poder llegar la luz Yo lo pongo a perder Me volteó y me dio ese culito que talla es Pedí un pedí un piquito que chimba se siente su boca De tanto perrear ya no sobra Yo no guardo a mi contacto Pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no pero estamos envueltos hace rato